¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces olvidamos que en el mundo hay más humanos Y que no tienen agua Y que llevan en sus hombros el cansancio Sin nada Y yo que bebí y ahora sí tengo de qué beber agua de ti Con solo mojar mi boca Tu presencia me provoca Hablar de alguno de lo bueno que estoy viviendo Me bebí de tu agua, me bebí de tu agua buena Y quiero que el mundo también me beba Porque tú me diste agua, bebé Y mi familia no es la misma Tú me diste agua, bebé Y puedo regresar mis hijos Tú me diste agua, bebé Y todo salió corriendo Y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay, quiero que ellos beban también El agua que yo estoy bebiendo